En realidad, comencé a trabajar con libros de 21 años, pero 22 años, cuando comencé a entender que los libros eran la base para mí, para comenzar una carrera de audiovisual o algo más visual, no solo los libros, porque entendí que, teniendo el control de los libros, de las historias, podría me inserir en el mercado de filmes, porque no sabía mucho cómo entrar, cómo adentrar. No iba a hacer una facultad de nuevo, no empezaba a trabajar, entonces encontré un jeito de producir un proyecto propio, que era un proyecto literario, y que controlando los derechos, tenía mucho más control de los procesos y aprendería a trabajar con el cine, que es la verdad, producción. Sin saber, estaba produciendo. ¿Siempre tuviste el propósito de acabar en el mundo del cine? Siempre tuviste la propuesta de trabajar con cine y TV. Nunca me vi solo cine, porque cuando comencé a trabajar, el cine en Brasil estaba volviendo. No era algo que era la industria brasileña de televisión más, porque estoy hablando de los años 90, no estoy hablando de los años 2000. Hubo una retomada de cine en Brasil en los años 90, pero lo más importante era la central de Brasil. Y cuando comencé a trabajar, la central de Brasil estaba en un proceso de postproducción. Entonces, la primera productora que abrió las puertas para mí fue a de Walter Salles, a Videofilmes. Y Centrado Brasil no era un filme, era un proyecto de postproducción, estaba en postproducción. Había sido rodado, pero no tenía una película pronta. Entonces, era un recomezo y nosotros no reconecíamos una industria en Brasil. Era muy incipiente nuevamente, después de años de sucateamiento, el financiamiento de proyectos de cine que venían con un fin de Embrafilme y con un gobierno de Fernando Collor de Melo. No teníamos una industria de cinema, pero teníamos una gran industria de televisión y dramaturgia televisiva con Rede Globo, también un poco de manchete. Hacía un poco de dramaturgia en Bandeirantes, un poco de dramaturgia en SBT, pero en la época era Globo y Manchete más. Entonces, allí olaba. Yo gustaba mucho de cine norteamericano, mucho, cine europeo, pero no me via trabajando con ellos porque no sabía ni cómo comenzar. Entonces, no sabía ni por dónde ir. Entonces, nunca imaginaba que iba a producir las películas que producí después. ¿Tú siempre has sido cinefilo, no? Siempre, desde que me entiendo por gente, siempre me gustaba de cine. Porque siempre me gustaba leer y ver películas. Veí muchos películas desde pequeño, porque... porque soy de Rio de Janeiro, pero fui morar en São Paulo cuando era criança, con seis años. Y mi papá trabajaba en banco, mercado financeiro. Uno de sus clientes más importantes era la zona franca de Manaus. Entonces, era una entidad. Entonces, mi papá tenía acceso a luz, a videocasseta y CD cuando las personas no tenían. No tenía videocasseta en mi casa, cuando era un producto raro. Las personas no tenían videocasseta. Estoy hablando de los inicios de los años 80. Estoy hablando de Brasil. Entonces, todo el final de semana, mi papá alugaba películas para nosotros asistirnos en casa. Entonces, comenzó a me mostrar filmes. Me lo lembro mucho. Ya he en cine. Voy a ver filmes en cine. Lembro de ver ET en cine en 82. Lembro de ver otros filmes. Pero mi papá comenzó a me mostrar como el rock 1, el rock 2, el rock 3. Los años que ellos fueron. El rock 1 es el año que nací. El rock 2 yo tenía tres años. El rock 3 era exactamente cuando yo tenía cinco años. Entonces, vi esas películas en vídeo. Y comencé a procurar a ver muchas otras. El 007. Vi muchos filmes. Era engraçado. Fui muy educado con los westerns. Porque en Brasil, los westerns era un programa que tenía en globo la sesión de tarde. Y sábado tenías. Y mi abuelo veía mucho los westerns. Entonces, conocí a John Wayne. Pero no sabía que John Wayne, por atrás de John Wayne, había John Ford, Howard Hawks. Pero conocí a John Wayne. Entonces, no vi las películas de John Wayne. Era eso. Me lembro de ver Stagecoach como un programa de la tarde con mi abuelo. Porque mi abuelo gustaba de ver Bangy Bangy con John Wayne, Clint Eastwood. No sabía que era Sergio Leone que hacía la película. Entonces, no vi los filmes, pero no sabía quién eran los directores. Y eran como héroes de mi papá y de mi abuelo. Y viven muchos rintintín, viven muchos policiales. Y mi papá comenzó a mostrar otros filmes. Me recuerdo en el año de 84. Yo soy de 76. Yo tenía ocho años. Y me recuerdo de mi papá me colocando en una sala de cine para ver Ramadeus y Minus Forman. Para un chico de ocho años. No hace sentido. Porque era una peli para adolescentes y adultos. No era una peli para una crianza. Pero me lembro mucho de ver la película. Me lembro claramente. Y a partir de allí comencé a ver muchos filmes. Mi papá murió cuando tenía 10 años. Y una de las cosas que me hizo vivir el luto fue que yo iba mucho al cine solo. La primera vez que fui al cine sozino tenía 10 años de edad. Y entré en una sala de cine sin ni adultos. Sozino para ver un film. Y después era muy común para mí. Ia para cine para ver filmes solo. Vivía de mis 10 años hasta hoy. Porque tengo 46 años. Hace 36 años viendo filmes sozino. Y me gusta mucho. Es un programa que me gusta mucho entrar en una sala de cine y asistir a una peli. Sea ella cual fuera. Me gusta mucho. Es algo que... Sufrí mucho en la pandemia. Entonces... Cuando me separé de mi primera mujer. En mi casa yo tengo un cinema. Para mí. En mi sala. Vejo muchos filmes. Tengo... Tengo como 9000 filmes. Entonces... Y soy un coleccionador de filmes. Entonces tengo filmes de forma digital. Pagos. Nada... Comprados. Y tengo filmes que... Media física. Y eso tiene mucho que ver también con el... Con el mundo del libro. Es decir... A mí me pasa. Según lo estás diciendo. Me voy riendo. Porque... Yo también tengo una relación del cine a partir del western. A partir de mi abuelo. O sea... En mi casa nosotros nos quedábamos. Mis padres trabajaban. Entonces yo me quedaba los veranos con mis abuelos paternos. Y ponían en la televisión autonómica valenciana... Ponían siempre un western. Y mi abuelo hacía la siesta con el western. Entonces... Mi abuela era el único momento del día que no nos dejaba jugar a mi hermano Yami. Entonces... El silencio se apoderaba de esa habitación. Y lo único que teníamos era el western. Y a partir de ahí... Que ahora iremos a una pregunta que a mí me interesa mucho charlar contigo. Que es el tema del género. Pero yo con los años... Para mí el western... Hoy en día... Que casi vemos los géneros como algo... No sé... Como si fueran menos autoral. O quizás... A veces yo lo siento en una escuela como esta que es fantástica. Y que proporciona un cine de autor. Casi vemos el género... O muchas veces sientes que estudiantes... Que el primer contacto que tienen con el cine es ahora. Y tienen ciertos prejuicios con los géneros. Y yo para mí el western... La relación que tiene con el espacio. John Ford. De donde vive Akira... O sea... Kurosawa. De donde viene el cine. Hoy veo una película de Bellatar. Que es... Para mí... Cima por ejemplo del cine autor. O el mismo a Pizza Punk. Y yo creo que ellos... Deben estar influenciados por la espacialidad temporal... De un John Ford. ¿No? Glauber Roche es influenciado por John Ford. Como él lo mismo dice. Él... Mechó una obra... Tentó... Y... Transcender la obra de John Ford. Pero si vienes un joven Glauber... Era un aficionado de John Ford. No hables mal de John Ford... Para Glauber Roche. Donde quer que estés. Si tienes Escola en Cuba acá... Que tiene la sala Glauber Roche... Tienes que entender que John Ford... Fue una de sus inspiraciones. Lo decía Orson West, ¿no? Si tengo que escoger tres directores... Yo escogería John Ford... John Ford... John Ford es un genio. Como también Howard Hawks... Como también Hitchcock... Como también... Exactamente. Muchos de esos. El género, por ejemplo, del terror. Sí. O sea, ¿tú ves Psicosis? Val Lewton... Que a ser un cara que escribía como terror... Como si se fuera a pensar... Todd Browning... Que ha hecho Drácula... Ha hecho Freaks... James Whale... Con Frankenstein... Y con todo lo que podemos saber... Es un genio. Es un genio de composición... Que te va a parar... Los filmes de horror alemán... Germánicos... Con Fritz Lang... Con Mabuse... Que es un horror psicológico... M. Que es un horror psicológico... Que es un filme sobre serial killer... Los filmes pre-código... No mundo... Eran muy interesantes... Se ven muchos filmes... De los años 30... El mismo Fritz Lang... Cuando hace M... Es una gran peli... Es increíble... Y que relación... Después de tantos años... Y de estar conectado también... Como espectador... Y como lector... No... Tú crees... Que como disciplinas artísticas... Puedas encontrar conexión... Entre la literatura... Y el cine... O... Te parecen muy diferentes... No, no creo eso... Creo que... El cine es una interpretación... De la literatura... Porque... Pelo menos para mí... Cuando leo... Estoy viendo imágenes... Siempre... Siempre que leo... Estoy viendo un filme... Imposible para mí... Estoy leyendo Murakami... Ahora... Un relato pessoal... Entonces... Un relato sobre corrida... Pero estoy viendo Murakami... Mi cabeza es muy visual... Veo él correndo... Veo él... Pero no consigo... Poner eso en un papel... Como guión... Pero si consigo... Estoy escribiendo... Un guión para mí... Sabes... Entonces... Interpreto mucho... A literatura... A través de las imágenes... Sabes... Por ejemplo... Tiene una historia... Muy interesante para mí... Porque... Es un filme que... Mechó conmigo mucho... Mechó conmigo... Por una otra razón... Porque cuando era pequeño... Chico... Tiene un diseño... De la Disney... Que me hacía mucho... Mucho miedo... De horror... Que era la historia... De Icabod Crane... Que era la historia... De Cavalero... Sin cabeza... Es verdad... Es verdad... Y yo tenía... Un pavor... De ese diseño... Igual... Entonces... Cuando Tim Burton... Fez su peli... Sobre Icabod Crane... Yo vi aquilo... Cuando yo tenía 7 años... Yo vi ser feito... Por un adulto... Cuando yo tenía 23 años... En sala de cinema... Yo vi eso... Y yo tenía... Lo que yo haría... Entonces... Comecei a hablar... Yo tengo esa imagen... En mi cabeza... Y percebi... Que quien producía la pele... Was Coppola... Fue Francis Ford Coppola... Que la producía... Porque tenía interés... En hacer esa pele... Pero quien ha hecho... La pele... Porque es una historia... De Washington Irving... Quien ha hecho... Esta pele... Fue Tim Burton... Y es una pele... Para mí... Gótica... Americana... Que es una belleza... Es maravillosa... Gosto mucho de Tim Burton... No... Tim Burton... En el comienzo de su carrera... Para mí... Es un genio... Es un genio... Genio... Hace películas... Que mexen con todo... Los Batmans... De Tim Burton... Es lo que mejor compreendió... Lo cuadrillo... La cómic... No es lo que mejor compreendió... Creo que otros... Gosto de filmes de entretenimiento puro... Gosto de filmes de arte... Mi vida es muy eclética... Vejo de todo... Porque necesito de eso... Porque soy muy narrativo... Gosto de historias... Entonces... Para mí... Eso es importante... Cuando veo algo que yo li... Y vi igual... En la sala de cinema... Creo que mi cabeza... Funciona de esa forma... Y como productor... A la hora de escoger... Realizar una peli... Embarcarte en el proceso... De producir una película... De todos los elementos... Que tienes que enjuiciar... Antes de decir... Bueno... Lo hacemos... ¿Cuál sería el primero? ¿Tú crees? ¿El guión? Pudiera ser... Para mí es muy difícil... Porque tengo un lema propio... Sólo... Como productor... Estoy hablando de mí... De películas que produzo... Produzo... Lo que quiero ver... Si no quiero ver la película... No tengo por qué producir... ¿Para qué voy a producir algo... Que no voy a querer ver? Es cierto... No hace sentido para mí... No hace sentido producir una película... Que no tengo interés... En comprar un ticket... Que no tengo interés... En ver un streaming... Que no tengo interés... En ver un DVD... No hace sentido para mí... Hacer una peli... Eso fue muy importante... Para mí... Porque... Esa es mi libertad... Es lo que tengo... Pegué una vez... Con Netflix... Porque hablé... Y hablé... Que Netflix... Era como... Walmart... De cine... ¿Qué tiene especial? Está escondido... Y... Y... Lembro... Que el Netflix... Paró de financiar... No quería... Trabajar conmigo... Netflix Brasil... Por tres años... Porque... Se hizo una entrevista... Pero... Y... Es engraçado... Porque... Años después... Ahora... Soy productor de Walter Sales... Y cuando estaba desarrollando su peli... Fale... Bueno... ¿Quién va a financiar la peli de Walter Sales? Yo voy a Globo... Porque... A Globo... Me da libertad... Por más que sea Globo... Yo no fui a Netflix... Netflix tenía dinero para eso... No fui... Porque... No tenía libertad de hacer... Y la persona de creación... Fue mandada en buena... De Netflix... En Brasil... Porque no llevó... Los filmes de Walter Sales... Para Netflix... El mundo da falta... Entonces... Netflix Brasil... Quería algo... Autoral... Pero... Ha criticado... Que yo hablé... Anos antes... Que no había... Autoralidad... Ahora... Quieres... Autoral... Es para entender... Es... Cuando tienes libertad... Y tienes... Briga por el autor... Tienes una... Una... En su relación... Realización... Algo muy importante... Cuando... 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 Cuando tú escoges... Dentro de... Te quieres dedicar al cine... Pero dentro de todos tus oficios... Tú dices... Bueno... Producción... Cuando ocurre esto... Y por qué motivo... Primero... Yo soy... Una persona... Que hoy... Creo que... Escrevo mejor... Do que... Escrevía... Hace... 20 años... Primero... Por maturidad... Segundo... Porque tomo... Un remédio... Controlado... Entonces... Me deja... Mi ansiedad... Bajar... Entonces... Consigo ser... Melhor... Para... Escrever... Eh... Y no... Me via... Dirigiendo... Pero hoy... Con la mi experiencia... Y con mi senso crítico... De películas... Que mudó mucho... Mi senso crítico... De películas... Evoluió mucho... Hoy... Consigo... Ter un senso crítico... De dirección... Como nunca... Nunca... Hoy... Tengo... Hoy... Consigo ver... Claramente... Para mí... Que es una película... Muy bien dirigida... Antes... Era mucho... 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 Mi visión... Tengo una visión... De dirección de actor... Mejor... Tengo una visión... De dirección de imagen... Mejor... Hoy... Estaba a la noche... Estaba viendo un poco... Me gusta mucho Billy Wilder... Mucho... Pero... A veces... Sus carácteres... Un poco exagerados... Fora de tono... Pero es eso... Me gusta... Estaba viendo... Ayer... La montaña de los siete abutres... A la noche... Y hoy... Pela mañana... A cinco y media... Acordé... No quería ficar acordado... Y comencé a ver... Tesoro de Série Madre... No estoy viendo... Porque estoy aquí... Quiero parecer intelectual... Estoy viendo... Porque gosto... Es de Houston... Houston... Es maravilloso... Porque va entendiendo... Y tenemos dificultad... De entender... Walter Houston... Que ganó un Oscar... Por esa peli... Y me gusta mucho... Walter Houston... Como actor... Tengo un filme... Maravilloso... Dele de 36... De William Wilder... Llamado... Dotsworth... Que es moderno... Hoy... No saben hacer... Esta película... Hoy... Es de 36... Entonces... Y Tesoro de Série Madre... Es increíble... Porque es documental... Estás en México... De una forma documental... En la Reina de África... Hace lo mismo... Sí... Reina de África... Es una obra prima... Por eso... Y eso es moderno... Y tira... Y tira... Y tira... Asphalt Jungle... Y tira un trabajo... De Humphrey Bogart... Que es único... Va entendiendo... La corrompida de los personajes... Absolutamente... Absolutamente... Entende todo... Y es documental... Es verdadero... Inclusive... En la hora... Como pegan la arma... Porque no son... Bandidos... No saben pegar la arma... Es todo pensado... Entonces... Es... Es una composición... De imagen... Que es mucho... Especial... Entonces... Me gusta mucho... Y tengo... Senso crítico... Hoy... Hoy... Me vejo... Haciendo otras cosas... Pero... No estoy... Seguro... Que engraçado... Que estoy dando... Ajudando... Alunos... Para hacer... Sua primera peli... Y nunca... Ha hecho... Una primera peli... Como director... Entonces... Es muy interesante... Observar... Conversando con él... Ha hecho muchas peles... Me preguntó acá... Si fue en los siete... De mis filmes... Si... Fue en los siete... De casi todos los filmes... No soy una persona... Cuando... Para un productor... De mis filmes... No es el mejor trabajo... Porque no es suyo... Es el director... Claro... Entonces... Hay momentos... Que son... No... Sabes... ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero... Tive oportunidad... Hoy... Vamos ver una peli... Que producí... Lo Farol... Que sé que... Estive en dos cenas... De esa peli... Veniendo a ser fechas... Que... Tres cenas... Y que... Está en la historia de cine... Y... Estaba por detrás... Vendo eso... Y... Preguntas... Que yo creo... Que todos los que... De alguna manera... Formamos parte de esto... También los estudiantes de la escuela... Muchas veces... Eh... Que todavía no conocen... Digamos... Eh... 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 Tú consigues... Por ejemplo... Tienes un día libre... Un día libre... Tú consigues... Desconectar del trabajo... O de alguna manera... Siempre acabas... Por este motivo... Que es vocacional... Siempre acabas haciendo algo... En este día libre... Que tiene que ver con tu trabajo... Es difícil... Porque para mí... Eh... 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 El libro en sí... Pasa a ser algo... Que uso mucho... Para media libre... Porque no estoy editando libros... Estoy produciendo cine... Entonces... Yo preciso de un libro... Conmigo... ¿Sabes? El libro para mí... Es la libertad de trabajo... Es hacer algo creativo... Sí... Pero que te obliga... A estar en otra parte... Y no estar enjuiciando... Las películas... Pero veo filmes... Si puedo... No veo un filme por día... A la noche... O una serie... O dos episodios... De una serie... Eh... Pero... Tento ver... Puedo decir que... Pelo menos... Unos... Tres filmes por semana... Asisto hoy... Cuando no... Más... Y a nivel familiar... Rodrigo... Eh... Cómo... Tanta responsabilidad... Como la que carga tu oficio... Y tu carrera... Con el hecho... Por ejemplo... De ser padre... O de ser marido... ¿Cómo se lleva esto? Es engraçado... Porque... La carrera... Acabó... Con mi primer matrimonio... Porque... Vivemos en mundos... Muchos distintos... Yo y mi primera mujer... Eh... Y creo que... Fui un padre... Un poco ausente... De mis hijos... No começo de... Y es algo que tengo... Mucho fuerte dentro de mí... Es una culpa... Que cargo conmigo... Porque... Eh... Y cuando me separé... De la mamá... De mis hijos... Fui muy más próximo de ellos... ¿Sabes? Pero... Temos un ritual... Vemos filmes juntos... Como García... Con tu papá... Estamos juntos... Eh... Mi hijo va a trabajar... Con el cinema... Con certeza... Pensa como director... Pensa... Ves filmes... Otro día... Estaba muy orgulloso... Porque... No... No... Estás viendo Scorsese... Sozinho... Sem precisar... Que hablo con él... Entonces... Sozinho... Viu Taxi Driver... No vi conmigo... Sozinho... Viu... Los Bonos Companheiros... Que es una peli... Que me echó mucho... Comigo... Para mí... Porque... Allí... Entendi... Que tinha algo... Que quería hacer... Profissionalmente... Tinha 14 años... Cuando fui ver esa peli... No cinema... A mesma edad que mi hijo... Que está viendo ahora... Y tive oportunidad... De virar socia de Scorsese... Anos después... Y hoy... Mi mujer... Mi segunda mujer... Es directora de cine... Entonces... Mi vida... Un poco más... Nosotros... Es mucho más compatible... Y... Cuando no queremos... Falar y ver de cine... Tenemos una vida de música... De saída... De praia... De natureza... De literatura... De... De... Conversas... Un mundo... Un mundo que vivo hoy... De la vida... Muy más próxima... De la vida... De la vida... Y siendo él... El que te inculcó un poco... Como... Cuán presente tú tienes ahora mismo... A tu papá... En tu día a día... Siempre me lembro de él... Porque... Es engraçado... Porque nunca sale... Tengo una relación diferente hoy... Porque mi papá murió... Cuando tenía 35 años... Yo tengo 46... Entonces... Sois más viejo que mi papá... Entonces... Es engraçado... Porque al mismo tiempo que mi papá... Olho para él... Como un hombre más viejo... Olho para un hombre más... Nuevo... ¿Sabes? Entonces... Tengo una ambigüedad muy grande aquí... De la conversa... Y converso con él... Peço... Muchas... Muitas... Ajudas a él... No sé... En qué plano estás... Sé que existe ese plano... Y creo que... Muchas personas que perdem su papá... Cedo... Ya he visto aquí con Natán... Que está presentando su proyecto para mí... Siempre tienen la busca de algo... Para suprir eso... No... No para mí... Yo tenía eso... Hasta los 35 años... Que fue la edad de que mi papá murió... Cuando superé... No es para él... Es otra cosa... Es otra cosa... Si es para él... No es... Claro para mí... Es otra cosa que tengo... Rodrigo... Como... Tú nos has hablado siempre de algo... Que a veces yo creo que... Eh... La cercanía con este lugar... Con la escuela de cine de aquí de Cuba... Nos impide muchas veces verlo... Pero... Lo has dicho varias veces a lo largo de... De la masterclass que estamos teniendo con los chicos... Que es... Esta escuela fue fundada por un premio Nobel... Y ahora veo tu relación también con... Con los libros... Y... Veo también por ejemplo... Que el hijo de García Márquez... Acabó siendo cineasta también... Veo que el propio García Márquez... Acabó teniendo la inquietud... De crear una escuela de cine... De vivir... Sus últimos años también... En una escuela de cine... Y yo siento... No sé... Eh... Que ese es... Un gran valor... Que se tiene en la escuela... ¿No? Yo muchas veces he pensado... Bueno... Evidentemente aquí a nivel... Hay mucha precariedad en muchos sentidos... Pero yo creo que esto... De alguna manera... Permanece... Porque pertenece a un espacio cultural... Que es muy sólido... O sea... No nos podemos olvidar... Que esto lo fundó un premio Nobel... ¿No? No creo que solo eso... Creo que tiene un libro muy interesante... Que creo que sirve como lema de esta escuela... Viver para contarla... Tienes que vivir aquí... Para contarla... Si... Es esa escuela... Es vivir para contarla... No lo veo de otra forma... Viver aquí... Es una experiencia única... Yo no estoy durmiendo aquí... Durmo en Havana... Pero venho una hora por día... Y vuelvo una hora por día... Y vuelvo una hora por día... Y tengo tiempo de refletir... Lo que estoy haciendo aquí... Y estoy... Y vivo un momento aquí... ¿Sabes? Con un... Un foco... Como... A Maya que trabaja conmigo... No me ve haciendo... ¿Sabes? Es una troca aquí... Viver para contarla... Es... 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 Simple... Porque siempre conocí... Esa escuela... Sempre... Veía una escuela... Pasí... Solo... polarization quantity... Y siempre留me lo que la escuela representaba... En un plan diferente... Que lo tengo hoy... ¿Y siempre tengo que la norte perdida de la escuela? con lo cine educando. Cuando soy llamado para dividir experiencias educacionais, yo venho. Porque en mi experiencia yo no lo hice. No lo hice. Lo que hice fue mentiras, a través de mentiras, a través de mentiras, porque es muy fácil mentir para un joven que está estudando, contando el conto de fadas de lo cine. El cine es cruel, los productores no ven filmes, muchos, los productores son egoístas porque necesitan sobrevivir. Esa es la verdad. En el mundo normal no tenemos tiempo. Entonces, si puedo convertir algo de mi tiempo para dar algo que aprendí, si es poco, daré poco, pero daré algo. No lo quedaré sin dar. Porque mi vida es difícil en el día a día. No tengo esto aquí. Es un lujo para mí. Poder estar aquí es un lujo para mí. No importa la comida, no importa. Es un lujo para mí estar hablando de cinema concentrado dos semanas, con todos los problemas que tengo. Y tengo muchos. Entonces, es un lujo. Y eso para mí no tiene precio. Eso para mí es muy importante. Hay una película que a mí me gusta siempre cuando tengo el chance de poner en los talleres que damos con los muchachos, que es Tempo de viaggio, que es como un poco como Tonino Guerra y Tarkovsky van a buscar, o Tonino Guerra, mejor dicho, va a ayudar a Tarkovsky a buscar su primera historia fuera de la Unión Soviética. Y intercalan algunas correspondencias que los estudiantes mandan a Tarkovsky a partir de la figura de Tonino. Y hay una pregunta que Tonino le hace a Tarkovsky de qué le recomiendas a los jóvenes estudiantes que van a comenzar en el cine. Y Tarkovsky le dice, bueno, yo lo que recomiendo es que su vida y su obra se parezcan. Entonces, a mí me gustaría muchísimo alguien de tu experiencia, dentro de este ámbito, de una escuela de cine donde todavía no son profesionales, pero definitivamente quieren serlo. Para eso están aquí, para estudiar esto y dedicarse a esto. ¿Qué consejo, desde tu experiencia, Rodrigo, tú les darías a una persona que se gradúa de aquí? Bueno, es difícil porque son tantos que podrían mostrar, pero lo más importante para mí, porque el cine es hecho para derrubarte. La arte del audiovisual es hecho para derrubarte, porque es muy difícil. Y no puedes desistir. Tienes que seguir. Porque un día llega. No llega por los que desisten. Para los que no desisten, un día llega. Puede no ser una buena pele. Tienes que siempre insistir. La primera pele que ha hecho no es una pele que quiere. Era importante para mí, fue la primera. Pero si veo mi carrera, es completamente diferente de todo lo que ha hecho después. Porque seguí, no desistí. Y con eso hay muchas personas que desisten, porque es mucho difícil. Y otra cosa es tomar riscos. El cine es el arte del riesgo. Tienes que tomar riscos. No es seguro. Tienes que tomar riscos. Tienes que saber ouvir críticas. Tienes que tomar riscos. Sólo así va a ser. Tienes un instinto que crías. Yo creí un instinto para mí. Y tengo una cosa muy importante para mí, que también hace parte de la peli que nosotros vamos a ver hoy. Cuando producí A Bruja de Eggers, Eggers era un director de arte. Hablé de eso aquí. No era un director de cine. Y si no acreditase en A Bruja, Eggers no tendría la carrera que tiene hoy. Eso es risco. Eso es risco porque mi instinto me dijo que él era un director. Podría hacer una pele péssima, pero no lo hizo. Ese risco fue gratificante para mí y mudó su vida.